¡Usted bien! ¡Encuentre el oblevón! ¡Me viste morir! ¿Sigo vivo? ¡Parle! ¡Parlele! 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 ¡Sí, parlele! ¡Parlele! ¡Sí, eso! ¡Parlele! 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 ¡Qué un mal rayo! ¡Al que inventó ese Parlele! Los franceses. Nací en la esfera de lo frío, frío. Aquí cada paso es un desafío, fío. Se hizo costumbre ver el clímax. Hay un mundo arriba, arriba, arriba. Y si la felicidad no se hizo pa' nosotros. Y si no existe más mi alma a casa no se fue. Poco, poco. Convierto en negro todo lo que toco. Solo nací para morir. Y eso es lo que sé hacer mejor. Mejor. Pero... Si no puedo ni relatar bien mi vida, voy a contártela de ella. Hey. No veo moros en la costa. Solo un cielo gris. P-A-R-L-G-I.